El señor Jorge Vergara es un gran, un gran, pero propietario. Es un buen dueño. Él ha cambiado el fútbol mexicano. Lo ha cambiado. Ya, habla en serio. Pero hoy, ¿cuántos técnicos lleva ahora? Carlos Bustos está en la tablita, en la cuerda floja. Y aunque Rafa Puente Jr. ya lo aceptó de que él sí le va a dar continuidad a Carlos Bustos, todo está en la voz y en las manos de Vergara. Claro, si ese es el dueño del equipo, el que firma los contratos. Yo creo que el equipo de las Chivas tiene más técnico que esposos con Elizabeth Taylor. Y si cambian de técnico otra vez, ¿qué vas a hacer? Ahora se rumora que Palencia podría quedarse a cargo de la dirección técnica. Muy buena, muy buena opción. Pero lo que hace falta es alguien de experiencia. Si se va a Carlos Bustos, no puedes experimentar con alguien que no tenga jerarquía en el fútbol mexicano, que no tenga títulos. Dime tú si alguien empieza a hablar cuando de momento Peláez diga algo y Paco Palencia diga algo, y de momento, ok, ok, Paco, ok, you got it, you got it. ¿Lo van a seguir porque la gente lo respeta, lo quiere? No, Peló, ¿tú sabes qué? ¿Tú quieres discutir conmigo acerca de esto? Yo creo que sería un buen tópico. Pues hoy es el perfecto día porque es momento de... ¡El Gran Debate! ¡Vamos, vamos! ¡Qué Paco Palencia! Ahora sí, Peló, y te traje en los elevadores de titulares y más para decirte que ya basta de estar inventando, Peló. Dejen de traer novatillos, tráganse técnicos que sepan, experimentados, que le puedan dar a las chivas lo que necesitan. Sacarlos del hoyo antes que nada, sacarlos de la tabla del descenso, de la vergüenza de donde el fútbol mexicano no puede estar un equipo como las chivas y traigan un técnico que ya conozca, que ya sepa ganar, el Chepo de la Torre está libre, qué pasó con la Volpe, perdónen lo de la podóloga, traigan a alguien experimentado. ¿Sabes quién no tiene chamba? ¿Quién? Bucetich, contrátenlo. ¿Para qué traen a alguien como Palencia que saben que no? Bueno, muchachos, ya está, se me acabó el tiempo. Vamos a ser claros, ¿para qué seguir reciclando todos estos técnicos que los corren de cada equipo que participan? Ya, eche el link, que si el otro, que si el Chepo, ya, acabaron eso. Traigan sangre nueva. Una persona que se puede llevar ahí con los jugadores, se puede ver de cara a cara con ellos, Paco Palencia puede entrar ahí. Ya está en la organización de las chivas, estoy seguro que le está diciendo a Vergara, ya dame las riendas que yo enderezo esto y dáselo con sus uñas negras. Ese va a ser el futuro de las chivas. Y verán cómo regresarán al tope y ganarán un título con Paco Palencia. ¡Aplausos para Paco Palencia que va a dirigir en la Liga de Ascenso! Las chivas bajarán de división por culpa de Paco Palencia. Nunca bajarán. Las chivas son como los yankees de las grandes ligas. También sigan haciendo sus inventos raros y ahí nos vemos en el más allá. ¡Le dan dinero! Sí, mucho dinero en la Liga de Ascenso.